En la ciudad ya se comienza a sentir el espíritu de las fiestas decembrinas y todo lo relacionado a la Navidad. Desde muy temprana hora de este jueves, don Jorge, como desde hace ya casi 25 años, se colocó en un lugar clave del centro histórico, aunque la pandemia modificó de cierta forma su punto de venta. Conscientes de que no se viven los mejores momentos anímicos o económicos, don Jorge y su esposa no se desaniman en el quehacer de cada año, sobre todo por lo que representan los pesebres. Esperamos que la gente al menos trate de seguir la tradición y nos apoye, porque realmente es... sé que por este tiempo es duro, pero esperemos que nos vaya bien. Pesebres hay para todos los gustos y bolsillos. Los más baratos rondan los 50 pesos y hay hasta de 400 pesos. Don Jorge y su esposa estarán a partir de hoy y hasta el 25 de diciembre de 7 de la mañana a 8 de la noche, vendiéndolos sobre el camellón central del circuito Baluartes frente al mercado principal. Ha estado preguntando la gente, estoy platicando con mi esposa, la gente ha venido a preguntar y todo, pero todavía no empieza la venta. ¿Qué espera que para, por ejemplo, para el primero de diciembre o la primera semana que algunos empiezan con sus aguinaldos ya, se vengan a comprar? Pues eso esperamos, sí, porque la verdad, para eso nos ponemos dos o tres días antes de la quincena para que la gente nos vea que esté aquí y ya vengan a comprar. Con imágenes de Fernando Ech, Erika Null, Telemar Noticias.